Hola, hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy, muy bien. Bueno, en el vídeo de hoy lo que voy a hacer es explicar cómo se organiza de la manera que nosotros queramos nuestro canal de YouTube, ¿vale? Entonces, bueno, es la nueva apariencia y todavía me estoy acostumbrando a ella y le he tocado un poquitín. Y bueno, en el último vídeo que subí, que era este, que era el problema que yo tuve relacionado con que no podía poner esta imagen, pues una persona comentó, Makowski, que no podía ponerlo como lo tenía yo puesto, bueno, es que como ordeno yo así los vídeos en el canal. Entonces, dice que no se sabe si se explica, entonces da igual que te explicas o no, yo entro en tu canal y así lo puedo comprobar, pero vamos, que sí que te entendí. Y bueno, veo que en tu canal tienes puesto aquí, digamos, el feed, es decir, algo así como una lista de las cosas que tú haces. Entonces, por ejemplo, cuando agregas algo a favoritos, subes un vídeo, comentas algún sitio, ese es el feed, ¿vale? Todos los movimientos que tú haces en tu cuenta y en YouTube. Entonces, yo nunca me ha gustado tenerlo en feed, ni siquiera en el antiguo diseño, siempre lo he tenido en el... No me acuerdo cómo se llamaba, qué triste es eso como hace dos días. En fin, la portada básica. Para poderlo poner más o menos así, tienes que irte a la pestaña de la casita, que aquí ves que tú tienes una rayita, significa que esto es el feed, veis que pones todas las actividades, publicaciones recientes. Entonces, yo donde me voy es aquí, a la flechita pequeña, y le di a explorar. Ahora, si le diera a feed, que es como lo tienes tú, ves, me aparecerían igual las barritas al lado de la casa, los vídeos que he agregado a favoritos, el último que he subido, y todos los otros movimientos que he estado haciendo por YouTube, ¿vale? Entonces, si no quieres que te aparezca así, le das a explorar. ¿Vale? Y dentro de esto, pues te aparecerá para poner un tráiler para los usuarios que no están suscritos, o solo para los usuarios suscritos, es decir, a mí me da igual, tampoco voy a poner ahí un secreto. Si lo quieres saber, suscríbete, pues me da igual. Podemos cambiar el tráiler, que esto es parecido a lo que teníamos en la otra opción, que podemos cambiar el vídeo de portada, ¿vale? Entonces elegimos el que queramos que tengamos aquí, o introducimos la URL del vídeo. Bueno, tu vídeo, realmente. ¿Vale? Este sería para empezar. Luego tenemos aquí las secciones que vienen divididas con estas barras grises, ¿vale? Y podemos añadirlas o quitarlas. ¿Vale? Para añadirlas es muy fácil, vamos a añadir, y te preguntará qué contenido quieres añadir. A ver, en gris aparecen los que ya tienes puestos, bueno, o los que no puedes poner, creo, a ver. ¿Ves? El popular, que es el último que tengo aquí. Todas las listas, que es el primero que tengo arriba. Podemos poner el link a una lista de reproducción, aquí te pondrá que busques qué lista quieres, o etiquetas, buscamos una etiqueta, vídeos recientes, así. Y añadimos la etiqueta, podemos poner la fila vertical o la horizontal. La horizontal sería esta, la vertical es la que tengo arriba del todo. ¿Vale? Así es de fácil añadir una sección y de editarla. Luego, por ejemplo, la de aquí arriba, yo tengo todas mis listas de reproducción, porque en el antiguo diseño del canal, no sé si os acordáis, que yo tenía primero aquí las listas de reproducción, para que fuera más fácil buscar un vídeo, y abajo tenía algunos canales, y en el otro lateral tenía otro tipo de canales. Entonces, ahora mismo, todos los canales que tenía aquí abajo, que eran los de painting, ¿vale? Aparecen en este lado, en este lado de aquí. Los otros no sé qué ha pasado con ellos, ¿vale? No sé. Por ahí andarán, digo yo. Entonces, los que tenéis abajo se han puesto en este lateral. Y bueno, pues eso, como a mí me gusta que las listas de reproducción estén dentro de lo que cabe a primera vista, porque es mucho más sencillo que la gente que esté buscando algo pueda mirar directamente aquí, porque, hombre, esto está bien, ¿vale? Vamos a ser sinceros. La verdad es que es un poco ortopédico. Entonces, pues para qué. Lo pongo aquí y ya la gente hace clic directamente. Lo que os decía. Uy, va. He bajado. Estas flechitas han parado el orden que queremos colocarlos. Yo, por ejemplo, tengo así primero las listas de reproducción. Creo que me falta una. Uno, dos, tres y cuatro. Me falta una. Así que la voy a añadir. Añado lista de reproducción. Horizontal, horizontal, busco. Me sale todas estas y voy a añadir esta, que es la que no tengo. Le voy a dar a listo. Ya me aparece aquí abajo, ¿vale? Así que la voy a poner por encima de vídeos populares. Y ya está. Este lo voy a subir aquí. Este aquí, porque digamos que este es el poco cuando desvarío y digo cosas. Entonces, vamos a dejarlo así. Y bueno, vamos a quitar, por ejemplo, si pusiera... Ahora veis que está en lista vertical, si pusiera en lista horizontal, bueno, fila horizontal, me aparecería así. Pero me gusta que sea con más detalle, porque si no, no se diferenciaría de las listas que las tengo aquí. Las vuelvo a poner otra vez, pero a mí me gusta más que quede... Queda más vistoso. Así que le doy a lista vertical. Y ya está. Entonces, esto es muy fácil. Luego, pues eso, ordenamos con estas. Editamos así con esto otro. Por ejemplo, si le diera vertical. Me aparecerían así. Aunque, claro, luego hay más vídeos. Por eso, directamente, la dejo como esta y así puedo seguir pasando. Ver todo. Así que... Para destacarlo. Luego, podemos, bueno, ver los vídeos aquí. Que, bueno, aparecerían, pues igual que con el otro lado. Solo que en vez de poner vídeos subidos, podemos seleccionar, igual que antes, la lista de reproducción. O los, según me gusta. Según, supongo que sea el número de me gustas que tiene. Así que... Por ejemplo... Ah, estos son mis me gustas. ¿Vale? Y a dar a listas de reproducción. ¿Vale? Que sería lo mismo que tengo en la portada. Podemos dar en comentarios. Y aparecer los comentarios del canal, básicamente. Podemos publicar nosotros también un comentario. Y dar a más información. Para ver qué más cositas hay. Entonces, veis, aquí están mis canales de painting. Mis suscripciones. Y... Y poco más. No más. Realmente no sé qué ha pasado con los canales que tenía. Ah, bueno, mira, son estos de aquí. Están debajo. Así que, bueno. Es muy fácil. Luego, dentro de nuestra... De esto, para ver, lo podemos mostrar como público. Es decir, como si tú fueras alguien externo al canal. Le pinchas ahí. Y eso es como lo vería una persona que no está... Bueno, como lo vería una persona que no es administradora. A ver, que no quiero que esto se reproduzca. Espérate. Ya está. Y, bueno. La verdad es que no sé si se puede quitar la reproducción automática. Porque no me gusta. Me parece bastante molesto que un vídeo que no has pedido que se reproduzca, se empiece a reproducir. Así que... Voy a darle a listo y voy a ver si se pudiera quitar. No, no se puede. Vale. Pues lo siento mucho. A los que no queréis ver el vídeo. Y, básicamente, eso es todo. Espero haber solucionado toda y... Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.